hola cómo estás bienvenidos al canal te costó encontrar tu lugar en la creación de contenidos si viste como lo más difícil es que quién sos es cómo podés encontrar tu lugar en todo el sistema que hay de creación de contenido entonces como trata de ubicarte en la industria viste en lugares y vos haces animación estás acá si vos haces filmar estás acá si escribís estás acá si tratas de hacer unificar cosas como que te quedas sin un lugar para estar viste y por ahí te cuesta más encontrar ese lugar o esa definición de uno la vas aprendiendo al principio de vuelta viste no no al día de hoy creo que lo que más me ayudó fue poder hacer esa bajada youtube como el primer vídeo viste que hice la de tener que explicarle a otra persona de una manera más simple cuando hice un reel en vimeo que fue en el año 2016 que era más para clientes quedaba como medio abstracto que era como más poético lo que explicaba lo que hacía pero en youtube dijo bueno quiero bajar más a que lo entienda también yo creo que mi viejo o mi vieja digo mi suero entendió entendió mucho mejor lo que hacía a partir de esos vídeos viste como muchas personas por ahí amigos entonces sin duda lo vas encontrando todo el tiempo eso ¿Cómo llegaste a trabajar con marcas importantes? y arrancamos arrancamos haciendo un reel en el 2000 esto lo cuento siempre que hicimos un reel de todos nuestros proyectos proyectos animados que eran un reel de mentira o sea teníamos que estaban muchas marcas que habíamos laburado y que era mentira que habíamos laburado y lo hicimos duraba creo un minuto y medio en esa época los videos se exportaban en 320 x 240 en esa época o sea eran así no existía youtube imagínate entonces era como nada hicimos un minuto y medio un reel que no existía pero estaba hp mcdonald nike mtv y todo y nos llamó mtv y nos dicen che ustedes no trabajaron con nosotros pero quieren trabajar y fue así que empezamos a trabajar con mtv aparte mtv que es el lugar para hacer sí sí bueno mtv al transcurso de todo el tiempo que crecimos siempre estuvo ahí con un proyecto y podíamos re falopear en esos proyectos era como necesitamos esto viste como eran los lugares como más raros y que te daban que la hita estaba bien como para experimentar y te bancaba unos meses este pero era como súper interesante ¿Cómo surgió peper melón? peper melón es peper melón es sarmiento rima con pimiento y garcía con sandía ese es el peper melón de ahí es el chiste de eso y siempre con este socio con el que planeábamos como a dónde queríamos que crezca peper melón que se yo yo como con diferentes en ese momento pensamos que queríamos hacer tipo pixar y ponemos cuenta que era imposible ¿por qué terminó peper melón? fue porque ya habían pasado 10 años ya no me divertía mucho lo que lo que estábamos haciendo eso me había puesto un rol más de tratar de buscar proyectos que me sirvan para no sé la realidad es que se terminó porque mis socios querían hacer más juegos casuales con el teléfono y a mí me chupaban huevos hacer eso y dije yo no voy a hacer esta verga no me interesa y empecé a hacer mis cosas dentro de peper melón empecé a hacer mis cosas y dice como seguimos esa aplicación de las caritas hice como como más como proyectos artísticos y de experimentación y llegó un momento que mi ex socios dijo mirá tenemos que hablar a mí no me sirve más así yo estaba como igual estudio me chupaba un huevo era como para mí fue súper interesante separarme en ese momento como darme cuenta que... de hecho medio que lo habías parodiado entendí todo mal claro un poco eso había sido fue tipo era un video todo sobre viste como una era como una ironía absoluta de los juegos casuales que caía la baba a la persona era como había hecho como ese juego de los juegos casuales cuando lo vio fue como si nos tenemos que separar me acababa de hacer ese video ¿cómo te reinventaste después de eso? lo que hice fue hacer un reel Hello, I'm Tomás García's reel Diferente que le puse mi voz traté de como buscarle algo que realmente romper contra... ahí fue cuando la primera exposición mía que tuve como mi primer paso antes de llegar a youtube fue como ese reel me digo hola soy el reel de Tomás García que lo grabé y hoy lo veo como lo grabé tardé mil años en grabarlo me estresó un montón después de haber hecho todos los videos de Twitch y todo digo es que pelotudo viste pero tenés que atravesar eso para llegar viste como que en ese momento me recostaba hacer ese video que hablaba 30 segundos nada más tenía que hablar entonces hice medio esa colección del reel de reinventarme y el primer trabajo que me cayó fue MTV un rediseño internacional que querían que cree una voz como la voz que había creado para hacer el reel entonces digo como funcionó al toque digo eso me dijeron queremos que hagas algo así nada que ver el diseño ¿no? pero sí me dijeron queremos algo que hagas como ese estilo que lo veas y lo escuches y ya sabes ok esto funciona ¿Qué buscabas con tu llegada a youtube? detrás de la llegada estaba como la gana de comunicarme digo decir bueno acá existo estoy acá ya me pasaba que el año pasado había estado trabajando en filo viste todo el año en filo news me habían llamado para esta especie de tuve una propuesta diferente que nunca había tenido en mi en mi profesión que me decían che bueno querés venirte con un equipo a este medio de comunicación y empezar a hacer dirección de contenido etcétera en determinados videos y empecé a trabajar ahí y fue como el ejercicio mío fue como agarrar filo viste y aterrizarla en youtube tipo caja negra con julio otra vuelta de mario determinados contenidos de comida que había ahí o de comida de documentales que hicimos o del diseño viste un poco ahí ¿Qué te llevas de tu paso por filo? Era ese aprendizaje digo de aprender a hacer un video para youtube y fue tipo escribir el guion, las cámaras, probar, después poder editar y podía editar con ese conductor que funcionaba todo perfecto entonces dije bueno si esta persona leyendo todo puede generar este video yo lo puedo hacer en mi casa también y fue como grabé el primer video que viste en retrospectiva como mi video el primer video es como youtube cuando el desembarco es como medio viste como medio que me estoy revendiendo trabajo de manera profesional haciendo diferentes proyectos de contenido trabajo para marcas, trabajo para medios de comunicación trabajo para artistas, trabajo como artista a veces trabajo para argentina y a veces trabajo para afuera viste como che algo esto, 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 esto porque es un poco la idea que si no funcionaba me servía de reel como un reel diferente me servía como un reel disruptivo que era, uuuh, usé youtube en su formato, que se yo, para x cosa ¿Por qué crees que tuviste tanto apoyo de otros youtubers? Porque bueno, ellos se dedican a generar contenido o sea, entonces por ahí pueden entender un poco qué diferenciar o qué cosas pueden encontrar o que yo puedo ayudarlos a generar o poder entender que eso es difícil de hacer también como por ahí un poco vos cuando lo ves y no entendés de cómo es generar contenido en una plataforma cuando lo ves y no lo entendés decís ah, mirá que bueno, uy, dónde saliste Tomás ah, mirá, hiciste un video en youtube, qué se yo pero si sabés un poco de lo que es hacer un video en la plataforma y ves un primer video o un segundo video, de hecho de esa manera no es una persona que prendió la cámara y se puso a probar es una persona que dentro de todo con sus errores y con sus virtudes tiene como un camino más o menos en la cabeza y eso te abre puertas para charlar y decir, viste, como que determinados youtubers te digan che, qué bueno lo que hacés, me encanta, viste charlimos porque vislumbran o ven un cachito de que puede llegar a funcionar o entienden que por lo menos está hablando el lenguaje más que nada, viste, como ese es el lenguaje que estás hablando que a veces como un tipo de contenido y se dan cuenta que tenés algo fresco como yo creo que si vos hoy en día arrancás en youtube y decís quieres youtube y vas con algo fresco vas a encontrar una respuesta, viste de determinados tipos de de gente que crea contenido en youtube hay como una capa de cuarenta mil tienen cuarenta mil seguidores, cincuenta mil como que todo un montón veinte mil seguidores, como yo digo digo como que no necesitan tener un millón para ser masivos ¿me entendés? porque no su función no es ser masivos yo no quiero ser masivos, yo no quiero tener un millón de seguidores en youtube porque si no me sirve para nada no hay un millón de personas que le interese realmente lo que yo hago si no van a empezar a poner cosas que no voy a poder leer las personas que a mi me interesan eso pasa ¿y cuál es tu objetivo en la plataforma? es que me sirva para visualizar un poco lo que hago lo cotidiano y poder profundizar determinados temas y poder abrir a otro tipo de de educación otro tipo de decirlo como eso es un canal de comunicación eso es youtube donde vos podes usarlo con la iteración diferente que siempre entendiendo la plataforma es como re importante los videos quedan ahí la persona puede entrar un año después y verlos si no te parece mal que te comenten me comenta gente videos de marzo y yo no digo uy que stalker que me está escribiendo pero si viene alguien siempre leo a instagram voy a tu instagram a tu instagram hace un año y te escribo wow vos decís ¿quién es esta persona? entonces realmente tiene eso viste como te pueden consumir en otro tiempo y ven una constancia la gente le permitís con el tiempo tenés que tener tiempo para poder hacerlo eso tenés que decirte bueno lo voy a hacer un año no podés sacar conclusiones antes de un año porque la constancia se respeta mucho como consumidor cuando yo hice el video numero 4 o numero 5 me acuerdo fue como que sentí ah ok ya tengo gente que antes me consumía alguien que no me conocía alguien que me conocía ya el video 6 cuando dice el de machine learning ponele el de deep fake me empezó ya como determinada gente que dijo listo ya tomas lo banco que yo sentía que por ahí no me consumía o que decía que esta haciendo el viejo los primeros videos mucha gente que haber visto si yo me quedan los videos deben haber dicho muchos uy viste tengo gente que captura de pantallas que dicen uy lo cringe me da mucho cringe este viejo y despues videos que dicen vi el cuarto video y dicen no lo puedo creer es un campeón viste entonces hay que entender eso como la constancia es re importante porque si te quedas en el video yo hubiese sido eso nada mas pero digo esta re bueno poder si vas a elegir una plataforma y esa plataforma es como dedicarle un tiempo de constancia es decir le voy a entregar esto y crecer y evolucionar y eso se dan cuenta para mi a que se debe el parate que mantenes actualmente en la plataforma porque me parece que tiene que existir un poco eso viste como es a poder frenar a repensar todo y a poder entregar un contenido mas genuino no es que frene frene youtube digo si la gente me quiere consumir me puede mandar un mail me puede escribir me puede ver en twitch me puede escribir en twitter me puede ver en instagram digo estoy subiendo cosas a youtube youtube cumple su función y va a seguir cumpliendo la futuro viste pero me paso que no lo necesitaba youtube para para seguir haciendo esta distribución me encontre twitch esta manera diferente de encontrar de encontrar un discurso digo me parece que que tiene que ver con voy a volver ahora en marzo y cuando vuelva en enero o febrero digo no se estoy viendo ahora cuando voy a volver creo que va a ser finales de enero eh pero yo he pensado y si arranco en marzo como todo el tiempo eh lo voy pensando porque no quiero no quiero repetir un formato eso de ver ver que las personas ascentes están todo el tiempo subiendo videos y yo los conozco están todos estresados después ataque de pánico eh tipo no todo el tiempo viendo los seguidores viste como me parece que mi lugar es diferente no es una persona que necesita tener muchos seguidores no quiero escalar en youtube y que me vean un montón me parece que a poco viste ya eh la gente que que me rodea la comunidad me parece que es re linda y para mi que siga creciendo de manera orgánica y no con esto de darle viste ponerle al sin pensar para que claro viste como eso me parece lo tomas como algo pasajero no pero si es una cosa que respeto y que respeto el timing así como respeto el timing cuando editas respeto el timing de de vos cuando tenes que entregar contenido y cuando no a veces tenes que conseguir digo podes en otros lugares crecer digo no me parece que no me lleva mucho tiempo a mí hacer videos o sea no es que yo me siento y lo hago viste escribo el guion eh leo el guion edito pienso cada corte todo viste me lleva tiempo entonces dije bueno voy a dedicarlo para pensar como voy a recambiar esto que ya ya fue como un manual eh este primer año fue como el CBC digo ahora hay que hacer doble click un montón de videos cada video podes hacer un curso podes hacer clases en Twitch podes hacer no sé miles de experimentos que no son videos en Youtube directamente entonces digo como bueno fue probar un poco otros formatos y y volver a entender lo siguiente que yo el año pasado no estaba enfrente de una cámara o sea que para mí es como yo re normalicé esto que estoy acá hablando con ustedes y eso y yo el año pasado no me podía poner enfrente de una cámara porque me me daban muchos nervios o sea entonces es un trabajo también viste como no exigirse más eso me parece que es importante viste como mantener entender que el ritmo no es siempre todo todo el tiempo este es el primer corto que hice de animación que mandé a Pictoplasma es un flash ese este cuando hice este ¿puedo ir frenando o no? si si puedo ir frenando este corto lo hice cuando estaba haciendo en paralelo estaba haciendo unos banners que eran banners de casino alargamiento de pen era como tratar de entender como un laburo comercial que gané me daba guita viste y yo lo hacía y decía ¿qué estoy haciendo esto no? y conocí Pictoplasma y dije yo quiero hacer un corto para mandar Pictoplasma quiero que como que no sabía a qué otro lugar mandar acá en Argentina viste y hice este corto se llama Tears and Cop y si lo ves el corto tiene que ver con eso yo te venía a trabajar en publicidad tiene esa cosa que me voy como haciendo algo de ironía viste como con mi ex socio que hice eso de de Seimo de las caritas este cuando estaba yéndome de publicidad y era un poco yéndome de publicidad del mundo publicitario así filmando y se trata de es un si lo ve en el corto es como como se arma el contenido de una de el contenido publicitario de venta de lágrimas es porque cuando los el eslogan es porque cuando los otros lloran vos te sentís mejor si este lo hice tipo en after no entendía nada mezclando after 3D es un flash estuvo un montón para hacerlo y al final no tenía música y le puse le hice la música yo con el con el garage van tipo tocando el piano nunca más en la vida dice música de vuelta si después tipo me llamaban y decían hay gente que lo hizo postear en otros lados como que me llamaban y decían che lo pusimos en un festival lo proyectamos este fue cuando estaba haciendo la antena y había terminado de hacer la antena y dije bueno que hago y tenía un poco si ven la antena tiene un poco de producto viste con lo que no sé si vieron la película de la antena pero tiene un poco que ver con con la publicidad los medios de comunicación digo como ya estaba atravesado con esto y muchas cosas de animación acá que hay 2D las calqué de otras cosas de animación tipo las agarraba en flash la ponía arriba y la calcaba está re chareada y tiene como eso que si ven determinadas piezas tienen como loops a mi me encanta el tema del loop y esta tiene como un loop así que arranque termina como bueno eso ya 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 ya